Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos Que me entierren bien la sierra Al pie de los marellales Y que me cubra esta tierra Que es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me digan que estoy dormido Que me digan que estoy dormido Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti.